Hola, soy Ana Pau y estas son 5 cosas que no sabías hace un minuto. En 1976, Plaza Sésamo causó terror. Existió un episodio donde la temática era la siguiente. La bruja perdía su escoba y amenazaba a todos los personajes diciéndoles que los convertiría en pelotas. Estas amenazas y la manera que tenía la bruja de dirigirse a los personajes era al parecer muy impactante para los niños que en ese entonces miraban el programa. La televisora recibió bastantes quejas por parte de los padres y optaron por retirar el capítulo y nunca volver a transmitirlo. Mirarte por varios minutos en el espejo es aterrador. Este descubrimiento fue hecho oficialmente por Giovanni Caputo quien explica que este fenómeno consta en el momento que una persona se ve fijamente frente al espejo. Las condiciones más propicias son una luz tenue, 40 centímetros de distancia más o menos y 10 minutos mirándonos fijamente a nosotros mismos. Es algo aterrador. A pesar de que eres tú mismo es como si estuvieras viendo a otra persona. Así lo describen las personas que han experimentado esta sensación. Una de las teorías dice que al mirarnos de frente por este lapso de tiempo nos hace entrar a otro nivel de conciencia que nos puede hacer sentir tan extraños que llega a ser escalofriante. ¿Alguna vez te ha pasado? La huesuda fue vista en 1994 y aunque suena aterrador la realidad es que... Bueno, la realidad es igual de rara. Se trata de un hombre que portaba una túnica negra y cargaba una lanza. Decidió simplemente quedar separado afuera de un asilo de ancianos por todo un día. Todos comenzaron a notarlo y la verdad es que estaban bastante incómodos. Quizá pudo haberse tratado de una broma pesada, pero igual el hombre fue arrestado por alterar el orden. En esta pista es necesario arrojarse al vacío para despegar. Suena como salido de una película de fantasía, pero es más real que los cuernos que te puso tu ex. Esta pista está en el aeropuerto de la Franja Aérea en Lesoto. La pista tiene una longitud de 400 metros y termina al borde de un acantilado de 600 metros de profundidad. El aeropuerto es utilizado para las organizaciones de caridad y médicos para acceder a las remotas poblaciones de Lesoto. ¿Alguna vez te has imaginado el crimen perfecto? Seguro se te vienen a la mente muchas teorías muy macabras, pero te tengo una muy simple y discreta. No para que lo hagas. Bueno, aunque quisieras. No puedes. Se trata de un invento de la mismísima CIA. En 1975 crearon un arma que disparaba dardos que tenían la capacidad de provocar ataques cardíacos. El dardo no provocaba ningún dolor y la persona atacada podía ni siquiera darse cuenta de él. Solo minutos después experimentaría el paro haciendo parecer que esto había sido totalmente natural. Ahora sabes un poquito más. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales para mucho más contenido. Y te recuerdo que también tenemos canal en YouTube. Yo soy Ana Pau y te veo en el próximo video.